Es que tú tienes que acostar con varios de los muchachos de aquí empezando por mí, que soy el que mando. A ella le encantó. Fueron ustedes, ¿verdad? Ustedes mataron a Jimena. Felicia, ¿estás? Felicia, Felicia, ¿estás? Yo creo que lo mejor es que escapemos. Ya sé que estás embarazada. Mira, morra, tú y Carlos no pueden ser felices mientras estén cerca de Rodrigo. Y ese niño puede ser mío. ¿Qué haces con este? Si se enteran tus papás, te van a matar. ¿Por qué habrían no enterarse? ¿Vas a ir corriendo a decirlos? ¿Por qué tienes el tatuaje? ¿Por qué tienes el tatuaje de la colonia, Sharon? Están pasando cosas bien raras en tu bag. Primero lo quieres vender de la nada. Luego aparece este comprador misterioso que hace preguntas sobre Rodrigo. Y ahora encima matan a tu mesera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Felicia? ¿Por qué? Ya te he dicho que si quiero vender el bar es para dedicarme a nuestro hijo. ¿Y el tipo ese? ¿El tipo misterioso? ¿El comprador ese? ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Cuál misterioso, Carlos? ¿Misterioso de qué? ¿Es un empresario como cualquier otro? No. No es como cualquier otro. Tiene una viera muy extraña. Mal hasta, diría yo. Trae un golpe en la cara. Y me estuvo haciendo muchas preguntas acerca de Rodrigo. Y no solo eso. Se comportaba como si fuera dueño del bar. Y luego aparece muerta Jimena. ¿Qué está pasando? Eso fue lo que me puso mal. Eso. Me desmayé cuando me enteré. Jimena no solo era una empleada. Era mi amiga, Carlos. Pero su muerte no tiene nada que ver conmigo. ¿Y quién dijo que tuviera que ver contigo? Pues me estás interrogando como si fuera mi culpa. No, Feli, no, no. De ninguna manera. Simplemente que me preocupo por ti. Tú trabajas en ese lugar. Ahí está mi bebé, Gracie, Rodrigo, María. Están todos ahí, entiéndelo. No pasa nada en ese bar. Lo único que pasa es que me siento cansada y sola. Y además, pues lo de Jimena me vino a partir los nervios. Y no es justo. Jimena era muy joven y tenía toda una vida por delante. Y nadie merece morir así. ¿Qué vas a hacer, Willy? Te estoy hablando. Necesito que te quedes aquí. Que cierres la puerta y no se te vaya a ocurrir salir. No, Willy. Te dije que no hicieras nada en contra de la colonia, por favor. ¿Y cómo le hago, Sharon? ¿Voy a trabajar todos los días con estos desgraciados como si nada hubiera pasado o qué? ¿Tú crees que les puedo ver la jeta sabiendo lo que te hicieron? Sharon, si los matas, otros van a venir por ti y nos vamos a tener que esconder toda la vida. Tú no entiendes, Sharon. No. Entiende tú. Yo elegí este camino. Sobria, ebria, como hoy ha sido. Fue mi decisión. El que entra en la colonia no puede salir, Sharon. Pues ya es demasiado tarde. Estoy adentro. Pase, Domingo, pase. Carlos, ¿cómo está Felicia? Bueno, la está revisando la doctora, pero pase. Gracias. ¿Cómo la ve, doctora? Gracias. Gracias. Felicia debe mantener reposo absoluto y controlar sus nervios. Es importante que nadie la moleste. No, bueno, si usted me dice, yo me quedo en esa puerta parado y no voy a encontrar a nadie. No hace falta. Afortunadamente, la trajiste justo a tiempo al hospital. Bueno, sí, pero yo no la traje, ¿no? Yo acabo de llegar. Las enfermeras me dijeron que tu marido te trajo en la madrugada al hospital, a la urgencia. A ver, la doctora ya me dijo cuánto tiempo tienes de embarazo. Y sacando mis cálculos, más o menos es cuando tú y yo tuvimos relaciones para que me quebrara, Mati, que no se te olvide. Eh, en ese momento yo estaba muy alterada, pero me trajo un vecino. Yo no sé por qué las enfermeras dicen eso. Deben estar confundidas. Ay, ya, ya, nada más. Me llevaron a mis niños a la escuela y después al súper... Bueno, y últimamente, ¿a ti qué te importa? ¿Para qué me preguntas? ¿Qué, no te ibas a ir con Rudolfo a buscar dónde vivir? Eh, bueno, es que Cristóbal está aquí. Él y Rudolfo, pues, tienen algo bien serio que decirte. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que lo mejor es que te sientes, vieja. No, 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 ¿qué misterio traen? ¿Qué pasó? ¿Algo con Felicia y el bebé? ¿O qué? ¿Por qué? No, no, no. Es que necesito hacerte algunas preguntas sobre Quimena, la compañera tuya, Álvaro. Ah, ¿qué? ¿Qué pasa con ella? Pues, pasa que... que la encontraron muerta, vieja. Y parece que la mataron. Adela Morales dejó de existir para la clica. Esa es una deuda saldada. Esta cicatriz lo dice todo. No, no, no. Yo no he visto ninguna cicatriz. Ay, Dios. Carlos. Julia, flaquita, ¿cómo estás? Qué bueno, amor. Oye, ¿sabes? Estoy en el hospital. ¿Te pasó algo? No, 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 no. A mí no me pasó nada, pero al parecer me voy a tener que quedar todo el día aquí entrenar a una Felicia, ¿sabes? Padre, por favor, ya basta de tanta pregunta. ¿Qué no ve? ¿Qué me pone más nerviosa? Yo solo pregunté quién fue el hombre que te trajo al hospital. ¿Por qué lo confundieron con tu marido? No lo sé. Fue el tal Willy. Ya hablaste con ti. Le dijiste que tu hijo puede ser suyo. Por favor, padre, ya basta con eso. Mi hijo es de Carlos. Felicia, tú sabes muy bien que eso es. No, 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 no. Entre Willy y yo no hay nada. Y le prohíbo, por favor, que repita esa tontería y si piensa seguir hablando del tema, mejor le pido que se vaya y que no vuelva. Felicia. Ya escuchó a la doctora. Necesito paz. Es que la cosa se complicó bien gacho. El doctor dice que Felicia llegó con una crisis nerviosa muy, muy fuerte. Incluso desmayó y todo, ¿tú crees? ¿El bebé está bien? Sí, sí, sí. Gracias a Dios está fuera de peligro. Todo está en orden. Pero bueno, ella sigue bastante nerviosa. No sé. Y me lo dijo el doctor. O sea, que no es una manipulación de su parte. Te lo juro. Ya. Pues siendo así. Pero bueno, yo quería hablar contigo, flaquita, para que, bueno, yo sé que debe ser incómodo para ti, pero quiero que sepas que tú eres mi mujer. Con ella no tengo nada, ¿eh? Párale ahí, Carlos. Ya, ya, ya. Tú y yo hemos hablado de esto. Yo entiendo perfectamente que tú tienes que estar junto a tu hijo, así que no me tienes que andar dando explicaciones de nada. Nada más, veme contando cómo va la cosa, ¿va? Así va a ser, flaquita. Oye, te quiero. Bueno, ahora te dejo, que tengo que chambear. Voy. chale, güey. Una tras otra, ¿cuándo va a parar esto? Porque al pobre le llueve cuando lava. ¿Qué te pasa? Deja de romper las cosas. Desgraciados. Se aprovecharon de ti. Ya estuvo, Willy. Los dos estamos metidos hasta el cuello de la colonia. Tú no tenías por qué, Sharon. Yo no tuve remedio. ¿Por qué no me haces caso? Te dije cuántas veces que no te metieras en mis asuntos. Pues ya es demasiado tarde. Tú bien sabes cómo son las reglas en la colonia. Sabes de sus bautizos, de sus fiestas, de lo que le hacen a las mujeres. Seguramente has estado en esas cosas. No te vengas a ser el indignado por lo que me hicieron. Cállate la boca si no sabes de lo que hablas. En la vida yo usaba a una mujer para que entre a la colonia, ¿me oíste? Quieras o no, me voy a desquitar de todos esos desgraciados. Solo eso me faltaba. Que te maten por quererte vengar. Cuando la verdad no me violaron, yo acepté. Tú no sabías en lo que te estabas metiendo, Sharon. Pero ya sé cómo me las van a pagar todos los que abusaron de ti. Y va a ser poco a poco. Uno por uno. Te digo que no. De veras. Ella no podía tener enemigos. Era una mujer muy tranquila. ¿Estás segura que no tenía ningún novio o ninguna relación conflictiva? Algo, no sé. No, primo, no, no, no. Es una muchacha que no se metía con nadie. No. Ella solo se dedicaba a cuidar a su mamá que estaba enferma. Qué desgraciada puede ser la gente como van a matarla y tírala en un basurero, por favor. Bueno, si recuerdan algo que sepan que me puede ayudar, por favor, llámeme de inmediato, ¿sí? Sí, por favor, si te enteras de lo que sea, avísame. Claro, claro. Yo, papá. ¿Sentiste celos? Todo lo contrario. Me sentí muy rara. Fue como si no se me moviera ningún pelito al ver ellos dos juntos. No sé. ¿De veras? Fue como si Rudolfo ya no... Bueno, voy arriba. Tengo muchas cosas que hacer. Cuídate, Cristóbal. Sí. Bueno, Carlos. Yo, Cristóbal. Oye, mira, te estoy llamando porque Felicia está en el hospital. ¿En qué hospital está mi hermana? No, ya salgo, ya salgo. Ay, perdón. Disculpe, Mr. Yek. Uno sabe que estaba trabajando aquí. Mejor regreso ahorita. No, espera, espera, Mati. Ven, te quiero enseñar algo. ¿Te acuerdas de la carta de Carlos que me diste el otro día? Eh, sí, claro. La que... la que le contaba todo lo que vivió allá en el centro de detenciones. Esa misma. Pues mi plan era escribir un artículo para mi revista. Y lo comencé, pero es que no puedo parar de escribir y ahora parece que va a terminar siendo un libro. Órale. A ver. Bajo el mismo cielo. Es el título. Me conmovió una frase que escribió Carlos diciendo que no entiende por qué tantas diferencias si todos estamos bajo el mismo cielo. ¿Qué padre? Pero, pues, ¿entonces es un libro sobre indocumentados? Pues más sobre seres humanos bajo el mismo cielo, más allá de las fronteras, las clases sociales, las razas. Sí, los prejuicios. Mr. Jacob, eso es lo más importante de todo. ¿Y por qué lo dices? No, pues, porque luego a la gente como que le gusta andar nada más señalando, acusando. Ellos creen que la gente que cometió errores no pueden cambiar y eso no es verdad. la gente sí cambia, señor. La gente cambia para bien, mejora. Hola, mi amor. ¿Y ese dinero? Es lo que gané en la clica de todos los años que estuve en el bote y de todos los negocios que hice allá adentro. Pero, Rodrigo... Ay, pero, mi amor, no vas a salir con qué dinero sucio y no sé qué cuánto porque este billete nos va a salvar la vida. Ayúdame a contar. ¿Cómo que nos va a salvar la vida? ¿Ya me vas a decir algo del plan? Sí. Siéntate. Hola, soy Kendra Santacruz y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube y les sugiero que se suscriban aquí, que le den click a este botón para que puedan ver todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo o también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día. Gracias. 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 Gracias.